El incremento de la mortalidad en Nicaragua tiene relación directa e indirecta con la pandemia de COVID-19, considera la Organización Panamericana de la Salud en una entrevista realizada por Confidencial a través de un cuestionario que la institución respondió por escrito. Hace una semana, el doctor Carlos Hernández estimó una sobremortalidad de 4.429 personas en los últimos cuatro meses, como resultado de neumonías, infartos, diabetes e hipertensión agravados por la crisis sanitaria. A la OPS le preocupa que el gobierno brinda información muy sucinta que no permite analizar el avance de la pandemia en este país, por lo que evalúa información de entidades independientes como el Observatorio Ciudadano, organizaciones médicas y de medios de comunicación. Sobre la crisis migratoria en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, donde cientos de nicaragüenses se encuentran varados porque el gobierno de Ortega les exige una prueba negativa de COVID-19, la OPS indica que el Estado de Nicaragua debe brindar el acceso a las pruebas de forma gratuita. Lea las respuestas completas de la OPS en nuestro sitio confidencial.com.ni. Organizaciones de Sociedad Civil de Costa Rica y de Nicaragua con cooperación internacional facilitarán unas 300 pruebas de COVID-19 para los cientos de nicaragüenses que fueron rechazados por el régimen Ortega Murillo y que llevan 11 días varados en Peñas Blancas, en hacinamiento y a la intemperie. El anuncio fue hecho por el Ministerio de Seguridad y la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica tras una visita a la zona para verificar la situación de las personas estancadas. Las organizaciones de Sociedad Civil se han organizado para contratar una empresa privada para realizar las pruebas COVID-19 a esta persona. Esta es una iniciativa de las ONGs y esta empresa privada. Un hospital privado se trasladará a la zona para la toma de muestras. Se espera que el testeo empiece una vez se tenga la lista oficial de personas que continúan en la raya fronteriza, mientras que el gobierno Tico facilitará un área para la instalación del campamento móvil del hospital. El gobierno de Nicaragua rechazó a los nicas porque no portaban un test negativo de coronavirus y se negó a practicarles la prueba de forma gratuita, como es su obligación constitucional. Apenas unos 17 nicaragüenses habían solicitado su readmisión a Costa Rica hasta este 29 de julio. Migración y Extranjería de Costa Rica aseguró que la mayoría de los nicas varados desean entrar a su país y calculó que podrían haber unas 200 personas luego de que las autoridades nicaragüenses recibieron a grupos de personas vulnerables, mujeres y niños. Tras varios días varados en Guatemala por la imposibilidad de pagar y realizarse una prueba de COVID-19, más de 70 nicaragüenses viajaron rumbo a Nicaragua este miércoles 29 de julio, una vez lograron hacerse el test. Con su resultado negativo de la prueba de coronavirus otorgada por el gobierno de Honduras, los migrantes se disponían a ingresar a eso de la medianoche a territorio nicaragüense por la frontera de El Guasaule, de Honduras con Nicaragua. Sin embargo, no fueron recibidos por las autoridades de migración en Nicaragua. Al llegar a la frontera a las 12 y media de la noche, tomaron la decisión de irse por punto ciego. O sea, las 80 personas que venían, entre ancianos, un poco lo que comentaba Ana, estas personas decidieron tirarse, digamos, por punto ciego. Algunos fueron detenidos por el ejército, fueron en algún momento, pero luego después de una hora fueron liberados y están llegando a Managua algunos de ellos, otros ya están en sus casas por el lugar donde viven. Unas 21 personas del mismo grupo dieron positivo en su examen. A pesar de ello, decidieron ingresar por puntos ciegos a Nicaragua y tomar transporte colectivo para llegar a sus hogares, informó la directora del CENID. La empresa tabacalera British American Tobacco podría cerrar operaciones en Nicaragua, eliminando 120 puestos de trabajo, como resultado del efecto económico negativo de la reforma tributaria, reveló a Confidencial una fuente empresarial. En un comunicado, Batka informó que se encuentra en situación crítica por los efectos negativos de las reformas tributarias y el aumento descontrolado en el comercio ilícito de cigarrillos. La empresa estudia escenarios para devolverle sustentabilidad a sus operaciones. De efectuarse el cierre en los próximos meses, la salida de Batka significaría una mala señal para inversionistas internacionales provocada por la política gubernamental. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se reintegró a las sesiones del Comité Nacional de la Coalición Nacional tras la suspensión temporal anunciada el 21 de julio. Las reuniones continúan para aprobar puntos, como el consenso sobre las reformas electorales, los mecanismos para seleccionar candidaturas, la alianza electoral y la elección del secretario ejecutivo de la coalición nacional. Las propuestas de mayor inclusión de la juventud en la toma de decisiones se continúan discutiendo. Una de ellas establece que todas las organizaciones juveniles tengan siete votos, es decir, la mitad de los 14 votos dentro de la coalición nacional. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, vean la entrevista con el doctor Uriel Pineda, abogado y especialista en derechos humanos, que aborda la violación de derechos humanos de los 500 migrantes nicaragüenses rechazados por el régimen en plena pandemia de COVID-19 y varados en Peñas Blancas. Pineda califica de maltrato gubernamental la actuación del régimen Ortega Murillo y señala al Ejército por violar la ley al expulsar a los nicas que intentan ingresar por puntos ciegos a su propio país.